Tú sabes, Señor, las veces que yo te he clamado Cuando he tenido que llorar, si tú no estás a mi lado A veces pienso, Señor, que este camino es muy largo La fuerza se me agota y siento que ya no puedo más Ayúdame, Señor, yo te lo pido Necesito que estés conmigo, solo en ti puedo yo confiar Eres mi roca firme en medio de tempestad Sin ti no sería nada, todo sería falsedad Oh, sí, Señor, si no fuera por ti y si tú no estás en mi vida Todo sería mentira y falsedad Ayúdame, Señor, yo te lo pido Necesito que estés conmigo, solo en ti puedo yo confiar Eres mi roca firme en medio de tempestad Sin ti no sería nada, todo sería falsedad Sonido de la tecla Gracias.